¿Por qué no le dieron tranquilizantes? Lo hicieron. Roland lo inyectó con carfentanil concentrado. Más de 10 miligramos. ¿10 miligramos? Debieron ponerlo en coma. Dejó de respirar. Le dimos naltrexona para contrarrestar los efectos. No sabíamos cuánto darle. Le administraron un antagónico sin saber la dosis. Lo pusieron en estado narcoléptico. Es una locomotora. ¿Hay más dinosaurios en el barco? No, trajimos al pequeño en el avión. ¡Oiga! ¿Tiene al pequeño? ¿Está a salvo? Ian. El animal está deshidratado. Lo primero que hará es buscar agua y luego buscará lo que su cuerpo le pida. Todo el equipo de contención está aquí y debemos traerlo de vuelta. Tal vez el barco pueda navegar. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Sunseki Duilig, ustedes vayan a rescatar a Junior. Así se llama el T-Rex macho. Tráelo al barco con su padre. Mientras que yo, Alana, Daniel, Diana, Lloyd, Inuyasa, Yang y Akame, vamos a ayudar a Santiago contra Lady Midnight. ¿Qué, Jared? Sunset, vámonos a salvar a Junior. ¿Qué, Duilig? Buena suerte, hermano Jared. Con que tú eres el gran guerrero de este planeta. Tienes un mundo bastante hermoso. Con gran abundancia de vida. Dame la llave Transwarp y dejaremos tu hogar en paz. Primero muertos antes que dejar que llegue a otros planetas. Te lo advertí. ¿Crees que puedes pelear contra mí tú solo? Él no está solo. No.